Paz y bien, hermanos. Pascua del Señor, la fe de Pedro y el encuentro de Pedro y de Juan junto al sepulcro en la Pascua del Señor. Humilía para el día de Pascua en el domingo de resurrección. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 20, al principio. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, Feliz Pascua del Señor a todos. Felicidades a Cristo, vencedor de la muerte, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Felicidades a todos los cristianos que en la celebración de estos misterios han llegado a creer por la fe, incluso misteriosamente a sentir que Jesús es el viviente en su corazón. Todos los cristianos debemos saber que la Vigilia Pascual es la fiesta de las fiestas, la mayor fiesta que tenemos, la más importante del año. La madre de todas las Vigilias, dijeron los santos padres. Y que es una gracia inmensa del Señor poder vivirla largamente. Como Vigilia Nocturna, por ejemplo, tres horas seguidas por la noche. No son así tantas fiestas y veladas que se hacen. Pues esta posibilidad nos ofrece la liturgia actual. Si queremos seguir detalle a detalle la liturgia de la Vigilia Pascual con todas sus lecturas, salmos y ritos de esta noche. Cuidadosamente preparados con tiempo y cantando las partes convenientes. Allí explota la alegría de Pascua. La alegría y el amor de los cristianos que nos une a todos en una misma Iglesia de Jesús. Tesoros que nunca podremos agradecer bastante. Allí se canta el Aleluya que ya no se va a interrumpir durante los 50 días de Pascua hasta la solenidad de Pentecostés. Pero esta homilía no es una homilía para la Vigilia Pascual ya celebrada. Es la homilía de la Misa del Día sobre el texto del Evangelio de San Juan que todos los años se proclama. Pedro y el discípulo amado corren al sepulcro cuando María Martarena se ha apresurado, desolada, anunciar a los apóstoles que el sepulcro estaba vacío. Estos dos apóstoles que son los dos núcleos de la Iglesia los hemos visto juntos en la cena cuando Pedro hizo señas al discípulo amado. Pregunta quién es. El discípulo amado se recostó sobre el pecho del Señor y supo quién era y pasó la seña al que era y había de ser el primero en el grupo, en la comunidad cristiana. Ahora salen exhalados y corren a la paz. Pero aquel discípulo a quien Jesús quería corre más. No se nos dice que corría más porque fuera más joven. Se nos dice que corría más. Llegó el primero y al asomarse vio los lienzos tendidos. Pero no entró en el estilo narrativo de Juan cuántas sugerencias, cuántos detalles y evocaciones e insinuaciones. Juan respeta que Simón Pedro sea el primero y en este momento supremo de la fe de la Iglesia Pedro tiene la preferencia. Y ahora viene nuestra gran sorpresa. Dice el texto sagrado no que Jesús se apareciese de momento ni a Pedro ni a Juan. A continuación se va a aparecer a María Magdalena. Juntando lo que aconteció en Pedro y lo que aconteció en Juan dice el Evangelio entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura. Primero en singular refiriéndose a él luego en plural refiriéndose a los dos. Esta es la frase que queremos ahora desentrañar para saber hermanos cuál fue la experiencia de aquellos dos apóstoles testigos y cuál ha de ser el camino de la nuestra. Hay tres palabras en el texto evangélico que nos dan la clave de nuestra fe. Ver, creer, entender. Lo primero es ver, ver. Este ver se refiere a una experiencia histórica que está en la raíz de la fe. Somos cristianos apoyados en unos hechos que se dieron que no fueron mitos sagrados, fueron realidades expresadas ciertamente con un lenguaje múltiple en los relatos evangélicos. Nuestra fe tiene carácter histórico. es decir, se apoya en hechos que se dieron, que pertenecen a la experiencia de los hombres abiertos a la trascendencia. Y el hecho es la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, el sepulcro vacío al que luego siguen diversas apariciones de Jesús. segundo lugar del ver se pasa al creer. Sin creer no hay resurrección. O más exactamente, la resurrección existe porque Dios la introduce en el mundo con su infinita omnipotencia, pero la fe es necesaria para llegar a ella. sin esa fe depositada en el corazón del hombre, la resurrección es inexistente para el hombre. No son sutilezas de lenguaje hermano, sino profundas realidades que cimientan el edificio de nuestro cristianismo. La resurrección no es evidencia, sino misterio misterio de fe. Como la Eucaristía, la Virgen misma accede al misterio de la resurrección de su hijo por la fe, solo mediante la fe. En la fe avanzó camino del Calvario y fue misterio de fe la resurrección de su hijo y misterio de fe también. en Pentecostés, la infusión del Espíritu en la Iglesia. Pero hay una tercera referencia imprescindible. La fe se alcanza en la armonía íntima de la Escritura. Lo acabamos de escuchar, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Este es el contenido de la Escritura, que Cristo, el Mesías de Dios, había de ser el triunfador bajo el amparo de Dios. Dios iba haciendo una historia ordenada que hoy llamamos historia de salvación. y el remate de esta historia es lo que hoy alcanzamos. Cristo, proyecto de Dios, clave de todo el proyecto humano. Cristo, clave de la creación y de la vida. Estamos en el año de la misericordia. Cuando acabamos cuando acabamos de decir lo podemos condensar en una palabra. Cristo, vencedor del pecado, Cristo que surge del sepulcro, es la misericordia del Padre. Él, por cuya sangre hemos sido salvados de los pecados, Él es nuestro futuro. Más aún, hermanos, Cristo resucitado es el viviente en nuestros corazones. Cristo resucitado resucita y vive en mí y me llama a la intimidad total con Él. Estos son los misterios sin fondo que celebramos en el día de la resurrección de Cristo y durante todo el misterio, el tiempo pascual que son 50 días continuos. Y siempre que celebramos los sacramentos de Dios estamos celebrando lo que ahora proclamamos, el misterio pascual. Jesús, con toda la iglesia te proclamamos como Señor, Señor de la vida, Señor de mi vida, de la vida de todos los hombres. A ti la gratitud y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, feliz Pascua del Señor. Amén.